Desde siempre, tiranos de todas las calañas se han agazapado en un comienzo, bajo el manto sagrado de la libertad. Hoy, en nuestra amada república, algunos, bajo toda evidencia, parecen tentados a imitarlos, esgrimiendo como excusa una supuesta debilidad en el carácter de nuestra gente, que amenaza la indisoluble unidad de los pueblos. La realidad, la realidad es que cada una de las regiones que componen esta extensa Colombia está preparada y madura para darse su propio orden, si es que así lo reclamasen. Esta gran convención, señores diputados, tiene la oportunidad y la obligación histórica de señalarle a nuestra patria el camino que debe seguir, para así ocupar el lugar privilegiado que merece entre las naciones del mundo civilizado. ¡Eres un reidor! 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 Les aseguro que si logramos que la asamblea apruebe una constitución federalista, las ambiciones, los delirios dictatoriales de Bolívar van a quedar enterrados para siempre. A mí me parece que esto va más allá de constituciones. Yo conozco muy bien la arrogancia, la soberbia de Bolívar. Jamás va a aceptar una derrota. Le conozco muy bien. Tal parece que Azuero jamás va a olvidar el desplante que le hizo, ¿no? ¿Desplante? Eso no me lo hizo a mí, se lo hizo a su propia gente, al pueblo colombiano. Imagínese, Vargas, que Azuero pretendía que después de largos días de cabalgata, Bolívar, su llegada a Bogotá, le aguantase uno de sus hiperbólicos discursos de bienvenida. El callo en el culo del libertador tampoco da para tanto. La estrategia a implementar debe ser la que ya hemos definido. Dividir a sus partidarios, cueste lo que cueste. Así en la política como en el ajedrez. Mate al rey. Caramba. General, espero que sea así de efectivo en la convención. Así que las cosas no están bien en Ocaña, Herrera. Necesito que haga un registro diario de lo que ya sucede. Y envíme noticias cada cinco días. Así será. Vaya con cuidado. ¿Qué? ¿Cómo les ha parecido la casa? Excelente. Las habitaciones cómodas. Sí, agradables. Coronel. Bien. Bien. Tal vez el clima. Un poco caluroso para el gusto. Soy silencia. Soy silencia. Señor. Señores, buenos días. Buen día. Ha ocurrido lo que me temía en la convención. Por eso acabo de despachar al comandante Herrera para Ocaña. Deberá volver pronto con noticias. ¿Qué ha ocurrido, su excelencia? Soblet. Nuestros adversarios son muy astutos. Y nuestros diputados han actuado con poco tino político. Vieron que había un partido santanderista y han creado un partido boliviano. Sin saber siquiera si somos mayoría. ¿Y qué pasó con el partido neutral? Precisamente, coronel. Debieron quedarse todos en neutral. Así no habría partidos en la convención. Y los santanderistas fueran solo una minoría. Su excelencia. Si ya se lo temía, ¿por qué no se los advirtió? Oliari. Lamentablemente no tengo el ton de la omnipresencia. Pero por otra parte pensé que nuestros diputados eran más astutos. Si por mí fuera, estaría en Ocaña y no aquí. Pero tampoco quiero que me acusen de sabotear la convención. Con permiso, su excelencia. Sí, doctor Moore, incorpórese a la reunión. Muchas gracias. Ha llegado esta carta para el coronel Dulacroix. De su suegro, Facundo Mutis. Gracias. Debe ser relativo a la convención. ¿Le importaría compartir noticias con nosotros, coronel? Por supuesto. Dice que el 29 la convención adoptó el sistema centralista con una mayoría de las dos terceras partes y que él ha sido uno de los de dicha mayoría. ¡Bravo! Se ha dado cuenta, su excelencia. No podrán con nosotros. Sí, es una gran noticia. Sí. Sin embargo, no me confío. Y espero que nuestros diputados tampoco. Lo de la forma de gobierno centralista es solo un revés. No puede ser que Bolívar haga lo que le dé en gana con esos peleles de diputados. Lo que nos toca hacer ahora es convencer a los neutrales que que detrás de todo ese discursito de gran nación y de unidad lo único que se esconde son las ansias de perpetuarse en el poder. Es que es evidente, es claro. Una vez que hayamos acabado con Bolívar el presidente debe ser usted. Su genio, su visión política son muy superiores a la de él. Terminarán por aprobar nuestro proyecto de país. Pero para eso tenemos que proceder con calma. No podemos acalorarnos. Como vamos, vamos muy bien. Los partidarios del presidente acaban de cometer su primer gran error. andaron un partido boliviano. ¿Es cierto? Calma, señores, calma. Las autoridades descubrieron un complot que debía estallar el 19 de mayo de 1799. ¿Está bien? General. Ha llegado el admirante. Enhorabuena. ¿Qué espera? Hágalo pasar. Señor, por favor. Almirante, qué placer volverlo a ver. Igualmente, general. ¿Cómo estuvo el viaje? Debe estar agotado. Por favor, tome enciente. No, 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 gracias, general, gracias. Si supiera que no estoy tan cansado como preocupado, los abusos del general Bolívar han llegado demasiado lejos. Y usted sabe muy bien que no solamente me ha destituido de mi mando, sino que también ha ordenado mi arresto. Estoy al tanto y muy indignado. Es inconcebible que un héroe de la independencia sea ahora un prófugo político. Escúcheme, lo que no podemos perder ahora es la calma. Aquí estamos entre amigos. Estamos para ayudarnos. Almirante Padilla le presento a los diputados Vicente Azuero y Luis Vargas Tejada. Gracias, general. Al señor Azuero le he conocido. Tanto gusto, diputado. El gusto es mío. De más está decirle, general, que he venido a ponerme a su orden. Estoy dispuesto a combatir a Bolívar en cualquier terreno. Escúcheme muy bien, Padilla. Lo vamos a combatir en el terreno que toca. En el político. Gracias a una nueva constitución federalista. Una nueva constitución general no podrá acabar con la ambición de un hombre como Bolívar. En eso estoy de acuerdo con usted, Almirante Padilla. Creo que lo que aquí toca es tener medidas mucho más radicales como Bolívar. Bueno, caballeros, hablemos claro de qué se trata todo esto. ¿De asesinar a Bolívar? Pues, esa sería una salida. Suficiente, señores. Suficiente. Esas son cosas muy serias en las que están ahondando. Y no porque piense que el tiranicidio sea un acto inmoral. No, eso ya fue justificado por Cicerón, Tomás de Aquino o Benjamín Franklin. Pero es que aquí no estamos hablando de cualquier pelele. Se trata, querámoslo o no, del libertador presidente Bolívar. Por Dios, señores. No es el momento de dudar. Hemos empeñado nuestras fortunas en el éxito de una constitución federal. Para usted es muy fácil, general. Usted es el vicepresidente de la república. Y yo soy un vulgar prófugo. Almirante Padilla, le suplico de todo corazón que tenga paciencia. Le aseguro que no será por mucho tiempo más. Y por favor, sepa ocultarse muy bien. Sabré ocultarme. Pero no le garantizo que tendré paciencia. No es mi muerte lo que buscan. Sino la muerte de un proyecto. ¿Qué ilusos son creyendo que acabando conmigo, acabarán con la necesidad que tenemos de mantenernos unidos? No es mucha la sangre derramada para que Colombia se pierda las ambiciones de unos pocos y en el egoísmo de otros. Oléalo. Mañana saldrá para Ocaña. Es necesario que se imponga de los planes de esa gente. Será mis ojos, mis oídos y si dará cada uno de sus pasos, nos mantendrá informados. Señor Aranzazo, estoy trabajando en su encargo. Perfecto. Muy buen día. Espero que su santo nos asista. Hoy es nuestro día. Así está. No tenía duda de eso. Señores, ¿cómo van? ¿Bien? Va a ser un día muy importante. Gracias. Ciudadano Presidente, pido el derecho de palabra. Es importante. Esta bien sea breve, por favor. Silencio. Silencio. Se concede el derecho de palabra al diputado Soto. Esta asamblea aprobó recientemente por mayoría que Colombia se regiría por la forma de Estado centralista. Sin embargo, debemos reflexionar. Por ejemplo, ¿quiénes serán esas autoridades? ¿Y cómo se escogerán esas autoridades que desde el centro gobernarán a Colombia? No es sorpresa para nadie la predilección del ciudadano Presidente Bolívar para con sus paisanos venezolanos para nombrarlos en los diferentes cargos políticos. Y yo le pregunto, ¿acaso no somos los neogranadinos capaces también de dirigir los destinos de nuestra común nación? ¡Ah! 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 Es por eso que no aceptaremos imposiciones antes de analizar otras alternativas como la propuesta federal redactada por el diputado Azuero. ¡Sí, salve! 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 Estas son las manzanas de la discordia que hay que dejar caer entre los neutrales. Diputado Soto los hechos difieren mucho de lo que usted plantea. ¿Es que acaso no es neogranadino el ciudadano vicepresidente? ¿Es que no somos la mayoría de los que conformamos esta asamblea oriundos de la nueva Granada? ¡Sí, salve! ¡Sí, salve! Diputado Castillo como usted bien sabe nuestro grupo es numeroso por el tamaño de nuestra población. Por el derecho y la libertad de nuestro pueblo estamos en la obligación de considerar el proyecto y la propuesta de constitución federalista. ¡Sí, salve! 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 ¿Sí, salve? ¿No? ¿Coronel Oliari? Buenas. Qué sorpresa. ¿A qué ser en honor de su visita? A eso, a una visita. Qué pena, coronel, pero no siendo usted diputado de la convención, dificultó mucho que pueda participar en ella. Señor Vargas, entre participar y presenciar hay una gran diferencia. Yo, como ciudadano más, tengo derecho a presenciar algo que es de interés público. Permiso. No tan rápido, coronel. Qué pena. Pero a la convención no se puede entrar con garrote. Vargas, está bien. Vemos para qué fuimos elegidos a esta gran convención. Fuimos elegidos para reformar la Constitución de Cúcuta de 1821. Coronel. Mire a Santander, tratando de convencer a nuestra gente. Yo he sido vicepresidente de la República. El día de mañana, ¿quién puede ser usted, amigo mío? No se preocupe, general. Ya deje el garrote afuera. En conclusión, aquí no estamos para dividir, estamos para sumar, entre todos. Señor, le pido que, que le den la oportunidad de analizarlo, de pensarlo. Tenemos la oportunidad... Señor, le pido que, que le den la oportunidad de analizarlo, de pensarlo. Está saliendo a pedir de boca. Mucho mejor de lo que esperábamos. Fíjense que ni los bolivianos se han opuesto. Parece que están tranquilitos. Y así es como deben estar. Tranquilitos. Yo creo que la presencia de mi yerno en Bucaramanga está siendo de gran ayuda para nuestra causa. Ya que don Facundo Mutis toca el tema, ¿qué noticias hemos recibido de Bolívar? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? Bueno, en realidad, mi yerno no me ha escrito dándome ninguna información. Lo que pasa es que yo creo que le resulta muy difícil. Sin embargo, yo infiero que si no lo ha hecho es porque todo está muy bien. En eso estoy de acuerdo con el diputado Soto. Si no ha dicho nada es que todo ahí está tranquilito. Infiero, don Facundo. Una certeza no puede basarse en suposiciones. Usted me aseguró que con el francés allá íbamos a saber todo lo que sucedió en Bucaramanga. Ahora me dice que no ha recibido una sola línea. ¿No será más bien que Bolívar ya supo traerlo para sí? Recuerde que es un encantador de serpientes. Tiene razón su excelencia, pero mi yerno no es ninguna serpiente. Razón mayor para caer en los encantos de... El Libertador. En general, ellos ahora se van a preocupar por redactar la propuesta. Luego, se van a olvidar de hacer consenso. Porque se cree en mayoría. En momentos críticos como estos, la clave está en la precaución. No podemos presumir de nuestras mayorías hasta el momento justo de la elección. Bolívar no tiene un pelo de tonto. Y no me gusta por nada su silencio. Oliar y Guerrero están aquí pendientes de todo. Tenemos que ser cautelosos en extremo. No podemos hacer ruidos. No hay que confiarse, señores. No hay que confiarse. No hay que confiarse. Adelante. Con permiso, su excelencia. Herrera, bienvenido. Pase adelante. Muchas gracias. Un gusto volverlo a ver, mi general. Igualmente a usted, coronel de la Croix. Bienvenido, comandante. Tome asiento, comandante. Estábamos ansiosos de su llegada. ¿Cómo dejó al coronel Oliari? Bien. Muy pendiente de todo lo que sucede en Ocaya. Comandante Herrera, cuénteme sus apreciaciones personales. Bueno, mi general, yo soy optimista. Creo que nuestra propuesta centralista puede vencer al final. ¿Al final? Pero bueno, ¿no se había decidido adoptar ya el modelo centralista? Sí, señor. Eso fue en un principio, cuando se estaba discutiendo la constitución del 21. Pero como no se llegó a ningún acuerdo, se tomó la decisión de redactar dos proyectos. El nuestro está a cargo del señor Castillo. Y el de Santander lo redactó el diputado Azuero. De manera que la constitución será la que elija la mayoría. ¡Pero qué equivocados están! A ver, Herrera. ¿Y quién cree usted que son la mayoría? Me temo que por ahora los santanderistas, mi general. Pero al final los que van a inclinar la balanza son los neutrales. Y yo estoy seguro de que van a terminar apoyándonos. Yo también he recibido cartas de Castillo, queriéndome convencer que somos mayoría. Y desde aquí puedo ver y contar mejor que él. Usted, Herrera, está claro que no somos mayoría. Pero cree que podemos llegar a un acuerdo. Sí, señor. Disculpen, caballeros. Honestamente, estas noticias me han amargado la mañana. Por favor, déjeme eso todo. Permiso, Simón. Perdón, su excelencia. Vengo para informarles que según una correspondencia que he recibido de Ocaña, se presentó una moción en la convención, en la cual se le solicitó a su excelencia ser llamado para estar presente. ¿Se solicitó qué cosa, general? ¿Es que acaso han perdido el juicio? ¿A quién se le ocurrió semejante locura? Pues ha sido el señor Castillo, pero lo peor de todo es que la moción ha sido rechazada. ¡Por supuesto que tenía que ser rechazada! Carajo, primero lo de esta mañana y ahora esto. ¿Y usted, Herrera, no sabía nada de esa moción? Bueno, cuando estuve ya, escuché algo parecido. Decían que su presencia iba a convencer a los neutrales, pero yo me puse de inmediato, mi general. Yo sabía que usted no iba a estar de acuerdo. ¡Claro! Todos pensarán que ese disparate de emoción es culpa mía, o idea mía, porque me siento perdido o desesperado. Con todo respeto, mi general, pero yo le puedo asegurar a usted... No me asegure nada, general. Aún no logro entender cómo no se les ocurrió que yendo yo para Ocaña, lo más seguro es que me maten. Sería como Julio César a merced de los puñales de sus asesinos. ¡Sólo falta bruto! ¿Cómo quieren que no me amargue con tanta torpeza política? Lo siento, pero ya no tengo humor para seguir jugando con ustedes. ¡Rompilla! Los neutrales se han identificado con el magnífico proyecto de constitución redactado por Azuero. Los independentistas venezolanos están de nuestra parte. Y los estímulos entregados han terminado por disipar las últimas dudas que quedaban. Señor, definitivamente usted está llamado por la providencia a regir los destinos de esta gran nación. No está de más reiterarles que una vez las mayorías que hemos formado aprueben nuestra constitución, la nueva constitución de Ocaña. Cuento con ustedes para construir este nuevo país, bajo el imperio de la ley. Será un gran honor, señor. Cuento con usted. Su Excelencia. Juliari. Tengo malas noticias de la convención. Lo sé. Gracias, José. Puede retirarse. Sí, su Excelencia. Las noticias que ha traído hoy Oliari desde Ocaña... ...hacen que adelante mi partida hacia Bogotá. Pero, Su Excelencia, si usted tenía previsto ponerse en camino entre el 12 y el 15... ...sí, pero las cosas no están muy claras por allá. Así que tome usted las precauciones del caso y adelante mi viaje para el 7 o el 8. Y encárguese de despachar a Ibarra hacia Maracaibo mañana en la madrugada. El señor Castillo planea retirarse de la convención con nuestros diputados. De manera que no haya cuórum. Y por ende no podrá aprobarse la nueva constitución. Perdón, pero Castillo es el diputado con mayor experiencia. Confiemos en él. Aunque es lo que no hubiese preferido. No veo otra salida. Santander de manera muy astuta ha logrado mayoría. Señores, esta es su única salida. Sublet. Ordene a Ibarra que informe a los comandantes generales de los departamentos de Maracaibo lo que ha sucedido. De manera que estén prevenidos. Y sepan que me marcho a Bogotá. ¿Y usted qué haría, coronel de la Croix? Su excelencia, la verdad no sé. El señor Castillo debe ser muy prudente para que no sospechan de sus planes. Como les prometí, amigos, este era el camino a seguir. A Bolívar ya ni siquiera en su propia tierra lo quieren. Porque ha llegado el momento de refundar la patria. Por la Constitución Federalista de Colombia. Por la libertad y por la ley. Por un nuevo presidente. Abajo el tirano. Abajo el tirano. Abajo el tirano. Los he convocado para informarles que el día 9 partiré a Bogotá. El proyecto de Constitución Centralista ha fracasado. Si no intervenimos, la separación de Colombia será inminente. Y una Colombia dividida. Cada quien por su lado. Seguirá siendo vulnerable a cualquier otra forma de imperio. Nuestra espera en Bucaramanga ha terminado. Ustedes son mis hombres de confianza. Estén atentos a las órdenes que planearé y dictaré a cada uno de ustedes. Ferguson. Encárguese de los pormenores de nuestro viaje. Zulet. Vaya a Caracas, según lo conversado. FEDERACIÓN 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 Señor presidente, solicito que sea concedido el derecho de palabra. Es que tiene que ser de esa manera. A ver, cuando Santander llega a la presidencia, ¿Quiénes creen ustedes que van a ocupar los primeros cargos de la República? Por supuesto, señores, es una promesa. Gran Santander. Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha sido? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está esta mañana? Buenos días, poeta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un poco cansado. Yo cansado, pero preparado para saborear el truco. Seamos discretos. Dejá. Seamos discretos. Los corredores empezaron a llegar al matadero. Aún falta muchos delegados del partido de Bolívar. ¿No cree usted que es verdad que hay como muy poquitos del bando de Bolívar? Señor presidente, solicito que sea concedido el derecho de palabra. Por supuesto, diputado. Se concede el derecho de palabra al diputado Briseño Méndez. Adelante, diputado. Señor presidente y demás diputados de esta honorable convención. Llegamos a Ocaña y desde el primer momento hemos visto confirmados nuestros más tristes presentimientos. La convención ha sido desde un principio un campo de batalla donde la bondad de algunos es víctima de la sorpresa de otros. Los representantes de la nación ante esta asamblea hacemos presentes las poderosas razones que nos obligan a retirarnos a nuestras provincias. A devolver al pueblo los poderes con que fuimos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se trata esto? Esto es inaceptable, Castillo. Lo único que puede entender el bando de Bolívar es abotear esta honorable asamblea. ¡Orden! ¡Orden! ¡Está fuera de orden, diputado! ¡Usted está detrás de todo eso, Castillo! ¡Usted está detrás de todo eso! ¡ blur, Castillo! macheo ¡No expliquen los ejércitos! ¡No expliquen los ejércitos! ¡No expliquen los ejércitos! ¡No sé qué pudo haber pasado! Señores, tengo que reunir de nuevo la Convención. Esto es una venta lógica. ¡Puede que se puede sabotar! ¡Eso no se puede sabotar! ¡Eso! ¡Ya sabían que no se había abandonado! ¡Ya se aquí la Convención del pueblo colombiano! ¡Que muere con honor después de actuar en vano! Su corazón viene a ir por el puñal asesino del mismo enemigo que su recinto vino. Pero renacerá. No pierdo la esperanza. Más grande y más ilustre el día de la venganza. Margas. Señor. Este no es el momento de ponerse esas rimas. Mande llamar a Padilla. Inmediato, señor. Después del fracaso de la Convención de Ocaña, que se ha disuelto sin haber logrado aprobar una nueva constitución, y con el propósito de garantizar el orden y mantener la unión de Colombia, me veo en la imperiosa obligación de asumir poderes dictatoriales, con la responsabilidad que esto implica, teniendo como único objetivo la paz y tranquilidad de la República. En consecuencia, se elimina el cargo de vicepresidente, quedando destituido del mismo el general Francisco de Paula Santander. 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 El general Francisco de Paula Santander.